Hace un tiempo atrás estábamos trabajando en un programa, en un programa, nosotros, televisión, ¿cachai? ¿no? ¿You watch TV? No, ese es my watch, no watch. Bueno, estábamos en un programa de televisión de jurado, ¿cachai? De jurado. ¿Qué te crees? Y ante con cué nos dejaban participar. Y estábamos ahí, y de repente mi compañero sufrió como una descompensación. Sí, porque hay hueón en mala onda diciendo, ah, le dio la pálida. No. ¿Sabes lo que es que le dio la pálida? No, yo le pido el peli jartical de él, por favor. ¿Sabes lo que es cuando le dio la pálida a uno? ¿Fumó pitito? No. No, no. No, no. No, no. También fuiste el hippie, ¿no? Entonces, la gente dice, no, al flaco le dio la pálida. Mentira. Sufrí una descompensación. Y producto de esto lo llevamos a la clínica, y el flaco, gracias a Dios, se salvó. Porque tenía problemas, y nosotros dijimos, ¿qué pasó? Solamente fue un alza de presión. Porque le revisaron los riñones, positivo.